¡Suscríbete al canal! Vayan a concursar y bueno, los que no saben exactamente cómo es el concurso ya que a ustedes les gusta la Cometas, posiblemente, les voy a dejar abajo en la descripción del video el número de Whatsapp del organizador de Cometas, así que bueno, vayan con él y bueno. También quería decirles que ese día que grabamos el vlog del cajón, ya no lo pudimos hacer otra vez, arreglarlo porque los carrizos se rompieron mientras estábamos afilando, así que hemos hecho un avión enorme, un grande, así se llama avión o algunos le llaman vampiro creo si no me equivoco bien, pero nosotros le llamamos avión. Así que hemos hecho un avión y otra cometa que se llama Papolote, que lo busqué en internet y lo hice yo y me demoró un montón hacerlo de verdad, estuve pendiente ahí, 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 todo el día he estado en cometas y bueno, eso estresa bastante. Así que bueno, les voy a enseñar cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos volado, hoy es lunes, sí, y ayer domingo lo subimos a Santa Polonia a hacerlo volar y bueno, este, se destrozó todo, se rompió bastante el papel, pero no muy poco, así que ahorita les voy a, ahorita voy a pasarlo con cinta, forrarlo y hacerlo volar en el guacaloba, más rápido, ¿no? Así que bueno, de eso trata el video, les voy a enseñar cómo hacer un avión, este sí vuela, obviamente, este sí vuela y mi otra cometa que es de mí también vuela, así que ya no les aburro más y ya saben, este 27 hay concurso de cometas y hay 2000 en efectivo, ¿ok? Así que bueno, si quieren verme competir a mí y a mi hermano, pues vayan allá y nada, chao. Miren, está completamente roto, está roto aquí, después abajo, tiene grietas, bueno, acá ya no, ahí está completamente rotísimo, ahí también y arriba. Así que básicamente la cometa es muy grande, es recondo grande y esto es, nos han dicho locos cometas, pero bueno, este ya ahorita lo voy a parchar para irnos a hacerlo volar, así que espérenme. Ya, ya está parchado, así que prácticamente ahorita nos vamos a hacerlo volar y bueno, ¿qué más les puedo decir? Está hermosa, solo que se ve mucha cinta, pero bueno, eso no es lo que cuenta, ¿no? Así que vamos a hacerlo volar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nothing to worry about. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!